La RAE define autorretrato como retrato de una persona hecho por ella misma Para esto hace falta responder una cuestión nada sencilla ¿Quién soy yo? Creo que esto es algo que nunca sabré a ciencia cierta hasta el día en que me muera Pero algo que sí sé es que no puedo esperar a que llegue la revolución de las máquinas Y que soy un poco vaga Así que he decidido preguntarle a una inteligencia artificial Supongo que hay cosas que si un humano no puede responder una inteligencia artificial tampoco Al fin y al cabo las creamos a nuestra imagen y semejanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!